...al niño, déjalo que viene para acá, él viene, él viene, él viene, él viene, él viene. Fue Cristo el que dijo, dejad que los niños vengan a nosotros. Él venía, él viene con su papel, él viene con su papel pues. ¿Cómo te llamas tú hijo? Cállara. ¡Ajá! Oye, ¿tú te pareces al gallito a mi nieto? Cállara. Ajá. ¿Cuántos años tienes tú? Seis. Seis. ¿Estás de vacaciones? Tres. Tres años. Ajá, el gallito en el gallito tiene apenas nueve meses, once meses. ¿Y qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué me traes? Galletas. Galletas, bueno, dame galletas pues, dame galletas. ¡Aplausos! 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 Viendo, están viendo lo que es un niño, lo que es un niño, ¿ves? La generosidad. Luego, luego viene, luego viene la sociedad capitalista y nos enferma de egoísmo, pero él comparte lo que tiene en la boca. Ve, bendito sea, bendito sean los niños y las niñas.